¿Tienes suficiente comida para comer cada día? ¿Y agua para cocinar, ducharte y regar tus plantas? Cada decisión que tomas tiene efectos sobre otros en todo el mundo. ¿Pero cuánto sabes sobre los efectos de tener comida en tu plato? En Europa, dependemos de otros países para producir mucha de nuestra comida. Los países en vías de desarrollo dedican una superficie similar a Alemania para cultivar nuestra comida. Pero nuestras tierras no están produciendo todo lo que podrían. Por eso tenemos que importar toda esa comida para alimentarnos a todos, ¿verdad? En realidad no tenemos que hacerlo. No estamos produciendo todo lo que podríamos en Europa porque no tenemos acceso a algunas tecnologías. Dependemos así de Asia, Sudamérica y África para cubrir nuestras necesidades alimenticias. Es muy bueno para mantener sus economías, pero también estamos usando sus recursos naturales. Así que, ¿podemos hacer algo en Europa para cambiar y ser más autosuficientes? De hecho, podemos. Podríamos incrementar la productividad de nuestras tierras y hay una forma de lograr más alimentos usando la misma superficie e incluso con beneficios para el medio ambiente. Los datos hablan por sí solos. Con cultivos transgénicos, 15 años de experiencia demuestran que la producción de alimentos puede incrementarse hasta un 30% cultivando la misma superficie de tierras. Esto significa que hay más superficie para las plantas silvestres y los animales. Alrededor del 30% de los alimentos se pierden antes de ser cosechados por ataques de plagas. Los cultivos transgénicos ayudan a los agricultores a defender sus cultivos antes de que sean atacados. También son buenos para el medio ambiente. En 2009, los cultivos transgénicos redujeron las emisiones globales de CO2 en 17,7 billones de kilogramos, el equivalente a quitar 7 millones de coches de la circulación. Pero escuchemos a los expertos. 400 científicos y expertos de la Unión Europea y 35 países de todo el mundo avalan en el informe El futuro de la alimentación y la agricultura que hay beneficios reales de sostenibilidad combinando la agricultura biotecnológica, convencional y ecológica. Líderes científicos confirman que es muy difícil justificar de forma sensata la no autorización de nuevas tecnologías como los cultivos transgénicos. La Organización Mundial de la Salud dice que los transgénicos tienen el potencial de incrementar la productividad, aumentar los valores nutricionales y contribuir directamente en la mejora de la salud humana y el desarrollo. Con libertad de elección, pudiendo cultivar semillas transgénicas, Europa podría autoalimentarse mejor y tomar medidas para cumplir con su responsabilidad de asegurar el suministro alimenticio mundial. Buena noticia para los 9 billones de personas que poblarán la Tierra en 2050. Para más información, visitad la web www.seedfeedfood.eu 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 www.seedfeedfood.eu